Como bien saben, en la Comunidad del Chorro del Carmen se festeja a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, cada 16 de julio. Y en este año, antes de los inicios de las fiestas como tal, hemos planeado con la comunidad una procesión y una santa misa en lo que es nuestro parador turístico El Chorro. Estamos invitando a toda la población quironense, a las comunidades aledañas, a todos los que nos acompañen a esta procesión y también a la santa misa que va a ser el día miércoles a las 2 de la tarde en el parador turístico El Chorro. Vamos a ver si es que realizamos un altar en el parador turístico El Chorro. Como bien sabemos, esta fuente alimenta de agua potable a casi todo Jirón, entonces es un gran motivo de que la Virgen del Carmen visite y nos ayude y proteja estas fuentes hídricas también. Y también invitando también a las fiestas patronales de los periodistas de este año, don Carlos y Pulla y su querida madre, señoras Soy la Pulla, también invitan a las fiestas patronales, a los grandiosos eventos que tenemos. Tenemos un gran festival de la canción que va a ser con representantes de las escuelas y también de colegios, pero también está abierto a cualquier niño o adolescente, menores de 18 años, invitados todos acordialmente. Va a haber hasta 5 premios invitados todos a este gran festival de la canción que va a realizarse el día sábado a las 5 de la tarde. Asimismo, el día domingo tendremos una carrera ciclista, la segunda edición de la carrera ciclista, con la ruta que empieza desde La Capilla hasta el sector Tablón, que es a mitad del camino de Huegrín, y luego de regreso al parador turístico El Chorro y de regreso finalmente acá a La Capilla. Va a haber mil dólares en premios todos los ciclistas y deportistas invitados a este magno evento. Las inscripciones empiezan, es el día domingo a las 2 de la tarde, en la carrera de ciclismo, entonces desde ese momento, dependiendo la cantidad de ciclistas que tengamos, como bien se sabe, se menoran las inscripciones. Pero son un precio razonable, obviamente las inscripciones, como bien se menoran a la Virgen del Carmen, entonces espero que nos sepan apoyar en esta segunda edición de esta carrera. ¿Qué otras novedades se tendrá durante las festividades? Encuentros deportivos, como bien saben, platos típicos, todos invitados a los shows artísticos del día viernes y el sábado, así mismo con la gran corrida de un hermoso torre el viernes a las 8 de la mañana, aquí en la casa comunal del Chorro del Carmen. Sí, la misa también obviamente es el 16 de julio, que sería, no estoy mal, es el domingo, pero también es del sábado a las 12 del mediodía. También es a cargo de nuestro vicario, Vicente Zaruma, todos igualmente invitados a la misa en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Showes artísticos también, el viernes en la noche, a partir de las 8 de la noche, y también el sábado a partir de las 8 de la noche, luego del Festival de la Canción. Huevo y Reitero es abierto para también tantos representantes como de escuelas y colegios, y también para niños y adolescentes menores de 18 años. ¡Gracias! 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 Gracias.